¿Me puedo mostrar el tatuaje? ¿Qué hice ahí? El nombre de mi viejo. Ah, Ricardo. He pasado una situación particular familiar, así que me lo hice estando allá en mi casa. Mirá vos, eh. Así que... También le preguntamos otra vez a Luquitas Prato que vino de los tatuajes. Sí, él tiene varios. Sí. Tiene unas cartas, saco de piernas, así que le he visto varios. Y el nombre de tu viejo, mirá vos. Y el nombre de mi viejo, que me acompaña todos los días. Así que sí, una manera de rendirle un homenaje. El falleció el año pasado, así que bueno, era una linda manera. Y el que te empujaba. Sí, era el que me empujaba. El que te llamaba. ¿Cómo jugaste? Exactamente. Qué bueno. Más extraño, no digas que sí. Seguro. O antes del partido, después del partido. Le preguntabas, viejo, ¿qué tal me viste? Sí, sí. Sí, nosotros no era yo de preguntar, pero te das cuenta cuando están contentos, cuando no, cuando después los partidos nos llamaban porque sabían que nos juntaban y había sido bueno. Y bueno, eso lo mantengo hoy con mi vieja, el otro día llamando por el partido. Cuando jugamos en Tucumán lo mismo, jugamos con tiros, al otro día no llamar, ya te vas. Qué lindo. Y ya saben cómo son los estadounidenses. Seguro. Realmente una nota muy entretenida con Buján que nos contó todo lo que fue su trayectoria desde River hasta su paso hoy por hoy aquí en Unión de Santa Fe. Ahora sí, le agradecemos a la producción que está atenta, tirando las remeras. ¿Te la querés ganar, la de Correa, para colaborar con el fútbol amateur? Dos pesos, el bueno de contribución que podés adquirirlo en la zona de socios, también en lo que es prensa y en la cancha, para ayudar a todos aquellos que van a ser el futuro de Unión de Santa Fe. Vamos al corte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las soluciones más sabrosas tienen como secreto el mejor pollo. San Andrés, crianza natural, sabor espacial. Tercer y último bloque en la vida color de Unión. Estamos con la urna para hacer el sorteo de la remera de 22 Sheer. Pero antes, como siempre, hacemos un poco de historia en remeras, aquí en la vida color de Unión. Bien, cuando tenemos una vida color de Unión y como lo hacemos cada semana, seguimos recorriendo un poco de las remeras, camisetas de El Tate. Estamos con Damián, del Museo de Unión. Damián, ¿cómo te va? Hola, Julián. Bien. Bueno, ¿cuál trajimos esta semana para conocer? Bueno, hoy vamos con una particularidad. ¡Uy, mirá que trajiste! La famosa verde. La verde, la verde. Bueno, esta camiseta se usó en un partido únicamente con Instituto. ¿Por qué no? ¿Por qué? Los colores similares, lógicamente. Yo no me enteré hasta que llegué a la cancha de que me dijeron que iba a salir con una camiseta verde, Unión. Lo cual me parecía muy loco, porque nunca había escuchado que usara verde. Después me puse a investigar y vi que en los años 50 sí usó camiseta verde. A Unión usó una de una camiseta verde. Ya había usado camiseta verde. Exactamente, sí. Así que, bueno. ¿Y usted es esta remera? ¿Cómo la conseguiste? Esta remera perteneció a Germán Weiner. Germancito Weiner. Entró en el segundo tiempo ese partido. Y bueno, tenía un conocido en ese momento de la comisión, que era amigo mío. Y bueno, esta camiseta lógicamente no se vendió en casa de deportes, en ningún lado. Creo que algunas se vendieron a través de la mutual. Pero, o sea, lógicamente no se podía conseguir si no era por intermedio de alguien que estuviera muy bien. Porque no salió a la venta al público. Sí, sí, totalmente. Y son remeras que en este momento se cotizan mucho porque no existen. ¿Hay algunas dando vueltas por internet para comprar? Yo no he visto últimamente. La verdad que no. No, pero si existe, la verdad que se pagaría mucho porque es prácticamente inconseguible. Inédita. Inédita. Bueno, esta la usó Germán Weiner. Ese partido jugamos con Instituto Córdoba. Gol de Matías Arrúa. Exactamente, empató Matías Arrúa. 1 a 1 salió ese partido. Y bueno, fue una sorpresa para varios verla uniendo con la camiseta verde. Exactamente. Bueno, yo creo que esta sí está para meter en el top 5 de todas las remeras. Esta sí, por lo menos, por lo particular que es, desde ya que tiene un lugar destacado. Bien, parte final de la vida color de unión. Y como siempre, hacemos el sorteo de 22 GYR. Buscamos un papelito, buscamos un papelito. A ver quién es el ganador. Acá está. Bernardo Rosenburg. Bernardo Rosenburg, número de socio 132571. Aquí está, se ganó la remera de 22 GYR. La que le podés poner la leyenda. La que tenés que ir a buscar en calle Urquiza y Salta. Bernardo Rosenburg, que ha mandado su mail a la vida color de unión. Arroba hotmail.com para ganarse la remera. Te recuerdo, entre el final, si querés ganarte esta, la del Coto Correa. La del Coto Correa. Tenés que colaborar con el fútbol amateur. Solamente con un bono de contribución de 2 pesos podés comprarlo en socios, en prensa o en la misma cancha. Nos reencontramos la semana que viene. Chau, chau. Chau, chau.